Amigos, amigas, yo soy Ernesto de Perfumones y cuando hablamos de perfumes árabes, pues normalmente nos referimos a perfumes con mucha densidad, perfumes cálidos, perfumes especiados, con maderas fuertes, con hud, muy avainillados, cremosos, pues ya lo sabéis, el tipo de perfumes árabes que durante estos años han sido más conocidos. Pero últimamente también han ido saliendo otros perfumes más frescos, más versátiles, en muchas ocasiones perfumes inspirados en otros de diseñador o nicho más conocidos y algunos simplemente son perfumes versátiles y frescos sin ser una inspiración de otros. Yo no es que tenga una colección de perfumería árabe excepcional, pues voy teniendo poco a poco, voy adquiriendo porque además es lo que estoy comprando ahora más que otra cosa, pues es perfumes árabes igual que todos. Yo creo que igual que la mayoría, lo que estamos comprando más es perfumes árabes. Yo estoy comprando perfumes árabes, ahora hace un par de semanas que no he comprado prácticamente nada. Lo que he ido comprando ha sido lo que he encontrado bien de precio, porque ya lo hemos comentado muchas veces de que aquí hay mucha volatilidad en los precios, entonces hay que ir comprando. Hay algunos perfumes que no se pueden ni tocar, hay club de nuits, hay una serie de perfumes árabes que están muy bien, que están muy bien, el Hawass y tal, pero que realmente, primero que escasean, es difícil encontrarlos y si los encuentras, los encuentras a precios un poco disparatados. Entonces, pues, yo os traigo hoy 10 perfumes, no es que sea un top, no están ordenados de ningún modo en concreto, 10 perfumes versátiles, que ahora que hace calor, pues los podamos llevar, algunos son más frescos que otros, pero todos son un poco llevaderos, o de día o de noche para primavera, verano y principio de otoño. Bueno, perfumes versátiles árabes, los voy a ir sacando y vamos hablando un poquito de ellos. Voy a comenzar por Fatan de Rassasi, que es este perfume que tenemos aquí, son 50 mililitros, yo lo compré por 14 euros y hoy lo he visto en Notino a 13 euros. O sea, este perfume aún está, está bastante bien, está muy bien de precio. Aquí tenemos un perfume que va por el camino de Terre d'Hermes, más la versión de Toilette que otras de las versiones. Es un perfume que incluso queda hasta un poco más fresco que el Terre d'Hermes, por tanto, ya nos podemos imaginar que tiene unos acordes cítricos, amaderados, aromáticos y terrosos, por supuesto. Aquí tenemos pomelo, tenemos pimienta rosa, tenemos musgo de roble y, por supuesto, tenemos vetiver. Es un perfume que tiene un buen rendimiento, incluso podría decir que un rendimiento superior al que tiene actualmente Terre d'Hermes o de Toilette, y es un perfume que para el precio que vale, pues está francamente muy bien. Yo no digo que este perfume sea mejor que Terre d'Hermes, ni mucho menos Terre d'Hermes, es un perfume con más calidad, se le nota, más se le nota calidad, pero esta es una buena opción, es una buena opción. Yo tengo los dos, yo tengo Terre d'Hermes o de Toilette y tengo también el Fatan y los uso los dos indistintamente, para ocasiones más especiales, pero a lo mejor me apetece más ponerme Terre d'Hermes y a lo mejor para ir a la oficina, para el día a día uso más este, que además veis que lo he utilizado bastante. Este ha sido el primero que os he sacado, el Fatan de Rassasi. El segundo perfume que os traigo es de Latafa y es un perfume no tan fresco, pero que para las noches veranigas puede ir perfectamente, porque es un poco dulce. A ver si lo leo bien. Caltaat Al-Arabia Royal Blends. Aquí lo tenéis. El frasco es realmente chulo, es muy bonito. Caltaat Al-Arabia Royal Blends. Pues bien, todo de color dorado, un perfume que es bastante unisex. Aquí tenemos un cóctel de frutas, pero muy dulce, tan dulce que parece hasta licorado. Alicorado. Parece como si estuviese hasta fermentado y alicorado. También tiene notas especiadas, es muy aromático, está acompañado de estos acordes especiados, amaderados y ambarados y es bastante cremoso en el fondo. Aún así, no es un perfume demasiado denso. Es un perfume que una noche veraniega, por ejemplo, se puede llevar perfectamente. Es un perfume bastante, como os digo, es bastante unisex. No sé si es, no lo, aunque es así dulcito, tampoco diría que es un perfume demasiado juvenil. Pero yo lo veo un perfume muy adecuado, pues para eso, para una noche fresquita de verano, para salir, además con un buen, muy buen rendimiento. Un perfume muy aconsejable. A ver si lo digo bien. Caltaat Al-Arabia Royal Blends. El tercer perfume que os traigo no es uno, sino son dos. Y son el Egra de Rassassi y el Tres Nuit de Armaf. Tres Nuit, que en francés quiere decir muy noche o algo así. Tres Nuit Puron. Y el Egra de Rassassi. Son dos perfumes que los traigo juntos porque ambos son una inspiración del perfume de Creed Green Iris Tuit. Por tanto, aquí tenemos unos perfumes con unos acordes verdes, aromáticos, atalcados, minerales y amaderados. Hay diferencias. Este, por ejemplo, tiene vallas de nebro, abeto, iris, ámbar gris. Este también tiene ámbar gris, pero este tiene hierba luisa, tiene lavanda. Pero el resultado son perfumes bastante parecidos. Que van muy por el camino este de, como os decía, la Green Iris Tuit de Creed. Y con una buena duración, con un buen aroma, muy versátiles. Se pueden llevar perfectamente en verano. Y los precios eran, al menos hasta hace poco, eran muy buenos. Los dos me costaron menos de 19 euros. 18 euros y pico y 19 euros o algo así. Yo sé que este ha subido un poco de precio. No sé ahora cómo está porque lo he llegado a ver a 30 o 35 euros después. Incluso en algunos sitios a 40 euros. Yo os digo que este me costó a mí 19 euros. Entonces, miradlo porque por 18 o 19 euros es un perfume que vale mucho la pena. Por 40 y pico euros, pues ya puede que haya otras opciones mejores. Entonces, por ejemplo, el Elegra de Rassassi, que es muy buena opción. El quinto perfume que os traigo, el quinto porque el tercero eran dos, tercero y cuarto, podríamos decir. A ver, es un perfume indispensable. Si hablamos de perfumes árabes versátiles, desde luego, no se puede quedar fuera el Suprema Sino Totally Intense de Afnan. Un frasco precioso, como ya sabréis. Es un perfume que también va un poco por el camino de un perfume de Creed. En este caso, el Aventus. Aunque hay salvedades aquí. Se comenta, últimamente se comenta mucho de que con los últimos baches de Creed Aventus y los últimos baches de Suprema Sino Totally Intense, se han separado un poco estos perfumes. Quizá hace unos años se parecían más. Independientemente de nuevo, como tengo el Creed Aventus, aunque sea en un frasco de mililitros lo tengo, un día podría hacer una comparativa con este y el Club de Nuit Intense. Podríamos mirarlo, aunque sea que se ha hecho muchas veces. No sé, quizá un día me decida y lo miramos. Aquí tenemos un perfume, como os digo, que independientemente del parecido que tenga o no, a Creed Aventus es un perfume que es muy interesante por sí mismo. Aquí tenemos un perfume cítrico, afrutado, musgoso, amaderado, dulcito. Pero realmente muy rico, un perfume muy rico, con un gran rendimiento. Está muy bien, muy versátil. Aquí también tiene lavanda, tiene musgo. Es un perfume que está muy bien. Realmente el precio no sé ahora exactamente, porque este ya hace bastante tiempo que lo tengo. Y yo sé que estos Aftnam también han subido bastante de precio. No sé cómo estará el Club de Nuit, el Suprema Sino Totally Intense. Vaya lío que me hago. El sexto perfume que os traigo es un perfume azul. Un perfume azul del libro, aunque el frasco no sea azul. Y es de la Tafa y es ya así. Aquí tenéis el frasco. Y es un perfume que, como os digo, es súper versátil. Y va muy por el camino de estos perfumes azules, con unos acordes cítricos, aromáticos, especiados y amaderados. Aquí tenemos naranja, tenemos cardamomo, tenemos lavanda y tenemos ambroxan. Va cargadito de ambroxan. Muchos dicen que se parece que va un poco por la onda del Office de Jeremy Fragan. Otros también comentan que tiene parecidos con Dior Savage. Evidentemente, todos los perfumes que van cargaditos de ambroxan recuerdan a Dior Savage, porque es la característica más importante del Dior Savage. Es un perfume que está muy bien, que está bien de precio, que sienta muy bien, es muy versátil para todas las estaciones del año, muy llevadero, no disgustará a nadie para ir a trabajar, a la oficina, para, no sé, para salidas, para lo que queráis. Es un perfume que se adapta perfectamente a todas las ocasiones. Y encima con muy buen rendimiento. Este es el Dior Savage de La Tafa. Otro perfume con mucho hype, que se haya creado mucho hype. Cuando lo reseñé, yo no tenía tanto hype, porque hace bastante tiempo que lo reseñé. Es el Tourative Blue de Aznan. Este perfume, que se parece a Tiger de Bulgari, de las gemas de Bulgari, es un perfume que en realidad tampoco es que tenga algo muy especial, o sea, simplemente es que es un perfume muy rico, muy rico con pocas cosas. Es un perfume cítrico, almizclado y amaderado. Pero con esto hace una mezcla realmente fabulosa, fantástica, por el camino. No sé si es exactamente un clon exacto del Tiger de Bulgari, pero sí que os puedo decir que es un perfume elegante. Para salir de noche en el tag de verano, yo lo puse como el perfume ideal para salidas nocturnas en verano. Es un perfume que tiene almizcle, tiene ámbar, tiene patchouli, tiene bergamota, no tiene demasiadas notas, pero es un perfume que sienta muy bien, que huele muy bien, que gusta a todo el mundo. Pero encima tiene un comportamiento muy bueno, tiene un muy buen rendimiento. No sé exactamente el precio cómo estará, porque yo lo compré muy económico, por 20 euros, 22 euros. Compré el azul y el brown. El Turati Brown, que no ha tenido tanto hype, que es un perfume que se parece bastante al Tuxedo, igual que se parece también al Moustache Eau de Parfum. Hice un vídeo con la comparativa del Moustache Eau de Parfum y el Turati Brown, que realmente son dos perfumes que están muy bien y además muy bien de precio. Vamos ahora con el octavo perfume, que es un perfume de Rassassi, que es este, el Oud Al Misc de Rassassi Eau de Parfum. Aquí tenemos un perfume fresquito, ideal para el verano, con toques, podríamos decir que tiene unos toques fougers, tiene una pirámide olfativa que puede recordar a los perfumes fougers, muy cítrico, aromático, verde, amaderado, tiene pomelo, tiene geranio, tiene vetiver, tiene sándalo, pues tiene una salida cítrica especiada, que luego se va convirtiendo en un corazón aromatizado, muy aromático, floral y el fondo es musgoso y amaderado, y también un poco, bastante verde y cremoso. Rinde bastante bien, para lo que es, para ser un perfume así fresquito, muy cítrico y tal, rinde bastante bien, y es un perfume que también costó, costó muy poquito, no recuerdo el precio, pero realmente estos 100 mililitros estaban por debajo de los 20 euros, y es un perfume muy aconsejable. Este ha sido Oud Al Misc de Rassassi. Vamos con los dos últimos perfumes que os traigo hoy, y son los dos de la Taffa, exacto. Aquí tenemos al primero, con este frasco tan bonito, que es de la Taffa Cachabi, Eau de Parfum. Aquí tenemos un perfume bastante unisex, y con unos toques florales bastante marcados. Tiene una salida cítrica, con una bergamota potente, que sale chispeante, luego las notas florales se apropian del perfume, creo que tiene jazmín, flores blancas, tiene rosa, pero luego, cuando ya llega al fondo, pues ya salen las notas almizcladas, amaderadas, que un poco compensan estas notas florales, lo balancean y lo vuelven un poco de un corazón que va más por el tema femenino, ya lo vuelven al tema masculino, pues haciendo que la mezcla en sí sea bastante unisex. Este es un perfume muy interesante, además con un frasco realmente muy bonito, con un buen rendimiento, no tiene mal rendimiento, tiene muy buen rendimiento, y para el precio que tiene, pues también es muy aconsejable este La Taffa Cachabi Eau de Parfum. Y finalmente, para terminar ya este vídeo, os traigo un perfume también de La Taffa muy conocido, que es el Fakar Black, Fakar Black de La Taffa. Aquí tenemos un perfume que es como una mezcla de, por una parte, el Y de Yves Saint Laurent, la versión Eau de Toilette y la versión Eau de Parfum, es un poco la mezcla de las dos cosas, pero con toques también de Invictus de Paco Rabanne. O sea, aquí tenemos unos acordes frutales, aromáticos, especiados y amaderados, y también que tienen toda la vida del perfume, unos toques bastante dulces, digamos un aporte muy dulce, y tenemos como notas destacadas, pues la manzana, la lavanda, el geranio, y el lavatonca. Tiene una salida que recuerda, recuerda mucho a lo que es el Y o de Parfum, luego se vuelve un poco más dulcito y más fresco, que recuerda más al Invictus, y con una mezcla del Y o de Toilette, para volver otra vez en el secado, a parecerse más al Y o de Parfum. Se nota mucho, o sea, cuando lo atomizas, el primer golpe es esa manzana tan característica del Y o de Parfum, del Eau de Parfum que tengo yo, al menos, porque ahora ha salido el Eau de Parfum Intense, que ya no tiene manzana, comentan que el Eau de Parfum, el Y o de Parfum, lo han tocado y ya no dura como duraba antes. A mí el Y o de Parfum, a mí me dura bastante bien, de hecho me dura más que este. Muchos dicen que este les dura 3 horas, a mí no me dura 3 horas, me dura 6 horas, 7 horas, me dura perfectamente. Pero el Y o de Parfum, a mí, al menos el batch que tengo yo, me dura bastante más. Es uno de los perfumes que puedo considerar de larga duración. Muchos dicen que ahora ya no es así, y lo lamento. Y estos han sido 10 perfumes, 10 perfumes árabes, versátiles que podemos utilizar ahora con el buen tiempo. Poco a poco, a medida que vaya creciendo un poco la colección de perfumería árabe, iremos sacando otros perfumes, así frescos y tal. Ahora pronto espero hacer alguna compra más de perfumería árabe, pero siempre controlando mucho los temas de los precios. No pienso pagar barbaridades por perfumes que están bien, pero que no están para pagar 50-60 euros por perfume. Yo creo que los 20-25 euros son precios buenos para pagar por estos perfumes, pero más allá de esto ya me cuesta bastante. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dadle like, suscribiros al canal si aún no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, y hasta luego. Chau.